Presentes, sabemos que se tiene una lucha. Llevamos ya 71 días de manifestación, el cual estamos luchando y defendiendo la democracia que cada uno de nosotros como ciudadanos tomamos nuestra decisión en las urnas cuando se hicieron las elecciones. Por lo tanto, estamos aquí acuerpando a todos los hermanos y las hermanas que hacen presencia todos los días, aquellas personas que han estado aquí luchando todos los días y estamos aquí apoyando. Nosotros como Norte de Huehuetenango estamos organizados, el cual está integrado por ocho municipios, el cual está por Santa Cruz Barías, San Mateo Ixtatán, Santa Eulalia, San Sebastián Coatán, San Miguel Acatán, San Rafael la Independencia, San Pedro Soloma. Estamos aquí presentes acuerpando a todas las hermanas y los hermanos que juntamente estamos luchando por un mismo objetivo, tenemos una misma lucha. Aquí la lucha no es solo de un grupo, estamos luchando para beneficio de toda la población, porque no es justo que estas autoridades estén vulnerando nuestros derechos como pueblos, como pueblos indígenas, el cual siempre hemos mencionado y hemos dicho que siempre hay convenios que respaldan los derechos de los pueblos, el cual han sido violentados por las autoridades. Ya es hora, ya basta que ellos dejen, dejen la CIA y dejen que el pueblo tome la decisión, estamos en defensa de la democracia, no estamos solo para defender un grupito, así que si hay personas que están siempre escuchando y van a hacer llegar el mensaje, pues está bien, aquí estamos presentes. Las mujeres chujas existimos, las mujeres chujas existimos, las mujeres chujas estamos presentes, hoy más que nunca estamos organizados y estamos aquí lanzando la voz del pueblo. Somos pocas las que estamos presentes, pero estamos en representación de la población que ha depositado la confianza, el cual estamos presentes aquí. Muchas gracias. Este, venimos representando San Sebastián Coatán, como dijo ella, este, repetimos un poco, somos ocho municipios de la región norte, nosotros somos de San Sebastián Coatán y los ocho municipios están organizados, representando, estamos en contra de lo que, de lo que están haciendo estos señores que están en el poder, este, que están violando los derechos del, del pueblo, va, este, nosotros ya emitimos nuestro voto desde el veinticinco de junio y que se nos respete, es lo que queremos, ya elegimos a quién quisimos, o a quién queremos que nos gobierne, entonces que ellos respeten este derecho de, de, de toda la población. Yo sé que, quizás mucha gente dirá que, que es poca gente la que está en contra de estas personas que están violando los derechos de las, de los pueblos, pero en realidad, este, este, se está levantando todo, todo el pueblo de Guatemala en contra de estas decisiones que ellos han tomado. Son unas cuantas personas en contra del pueblo, entonces ellos tienen que entender que el pueblo es la, es, es el que manda, no, no ellos. Entonces, queremos manifestar esto a todos los, a todo el guatemalteco en general, que, pues, se levanten en este, en, 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 ¿cómo se llama? En, 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 en ayuda en contra de estas decisiones que han tomado estas personas. Eso es lo que queremos manifestar, estamos aquí, en pie de lucha con todos los hermanos de, los cuarenta y ocho cantones y de, los de Sololá. Este, estamos con ellos, que no se vayan para atrás. Nosotros los vamos a respaldar. Yo sé que todo, este, el pueblo guatemalteco está en contra de estas decisiones de estas personas. Este, los ocho municipios estamos organizados. No solo unas cuantas personas, sino todos los pueblos en general están ya organizados en contra de esta, este, esta violación de los derechos. Eso es lo que quiero manifestar. En nombre del pueblo de San Sebastián, nos delegaron para venir a representar aquí y demostrar que estamos con ustedes, los cuarenta y ocho cantones y todos los que están en pie de lucha en contra de esta, esta decisión de estas personas. Nosotros estamos aquí con ustedes, ánimo, y hay que seguir adelante en pie de lucha. Es todo. Muchas gracias. Feliz tarde. Que tengan un excelentísimo tarde, tanto a los cuarenta y ocho cantones, a tantos las instituciones que están participando en este lindísimo día. Entonces, esperemos que la voluntad de Dios. Entonces, a mi manera de pensar, nosotros venimos muy lejos. Nosotros estamos de tierra lejana, pero no solo estamos viendo en medio de internet. Entonces, mejor demos el esfuerzo de venir aquí, porque venimos aquí por el bien de nuestros hijos, nuestros nietos, y por el bien del pueblo guatemalteco. Entonces, ya basta, ya basta, ya es suficiente, ya es suficiente. Entonces, nosotros por eso estamos en la lucha, gracias a los líderes de los cuarenta y ocho cantones. Que Dios los bendiga mucho por el esfuerzo, por el sacrificio que está dando por el pueblo de guatemalteco. Entonces, como dice un dicho, ya basta, el pueblo está unido, jamás será vencido. Entonces, nosotros estamos apoyando el pueblo. No solo un grupito, desde allí venimos de Santa Cruz María, San Matí Xtatán. Entonces, nuestro pueblo unido, entonces, gracias, solamente esas mis palabras. ¡Que viva el pueblo Chu! ¡Que viva el pueblo Ixil! ¡Que viva el pueblo de Sololá! ¡Que viva el pueblo de los cuarenta y ocho cantones! ¡Y que viva el pueblo de Guatemala! Aquí estamos presentes. ¿Qué más necesitan los corruptos? ¿Qué más necesitan los diputados? ¿Qué más necesitan los funcionarios del Estado? ¿Que vengan todo el pueblo de Guatemala? Recordemos de que aquí solo está la representación del pueblo Chu. ¿Qué necesitan que salga todo el pueblo para que ellos escuchen la exigencia y la petición del pueblo? Si tienen un poquito de vergüenza, de dignidad, les pido de corazón y en nombre del pueblo, ustedes no sigan cometiendo ilegalidades. No cometan más violencias, más ilegalidades contra los pueblos indígenas, porque aquí estamos más vivos que nunca. En este momento le voy a dejar el espacio al alcalde de Cotzal. Muy buenas tardes hermanos, hermanos Chu, y aquí los hermanos de que venía del Petén, algo así. Bienvenidos hermanos, gracias por estar con nosotros. Muy bien, estamos acá en esta instalación por una demanda, por una situación que ha atravesado nuestro país durante varios, durante décadas. Entonces, ¿qué le hicimos a los corruptos? 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 Sí, eso le hemos manifestado y le hemos dicho siempre que sí son los corruptos. Ya, basta ya, ya dijo la compañera, basta ya lo que han hecho al país, basta ya lo que han hecho a los pueblos. Gracias a Dios, al gobierno de los Estados Unidos, que mandó a quitar su visa a estos diputados corruptos que están en contra la decisión de los pueblos, en contra de los cuatro magistrados que valientemente aclaró la situación de nuestro pueblo que sobre las elecciones pasadas. Entonces, estos también manifestamos nuestro apoyo a ellos, valientemente lo han hecho, pues, estamos con ellos, con el Tribunal Supremo Electoral. Sabemos que es un Tribunal Supremo, dice, no es un ministerio, sino que es un Tribunal Supremo, no como este ministerio. ¿Qué le hicimos a este ministerio? Pues, le hicimos que abandone esta instalación porque han hecho daño a nuestro país. Bien, hermanos, realmente es la consigna que hemos dicho, ¿verdad? Ni un paso atrás, eso sí, ni un paso atrás, porque ya llevamos setenta y un días, dicen los compañeros, y así es, ya llevamos setenta y tres días sobre tres meses, ya estamos, ya. Entonces, tenemos que llegar a nuestro objetivo y esperamos a estas personas que sí abandonen sus cargos y esperemos que estos diputados que ya hacen visa, pues, tienen que comparecerse a los tribunales de justicia en su momento, porque todo tiene que llegar en su momento, todas cosas que hacen mal, pues, también tienen que recibir sus males, lo que han hecho al país. Al país lo han hecho mal, a nuestro pueblo, a los pueblos indígenas, pero somos más que ellos, son grupitos nada más, sabemos que son cuatro personas. Y, bueno, este, Freddy Orellana, creo que ya no va a venir porque él está en Panamá, está pidiendo asilo ya en Panamá, porque de plano que sabe lo que ha hecho al pueblo y ya es, se está huyendo ante la justicia, antes que, antes que le cae las leyes encima y ellos se están huyendo ya. Entonces, esperemos, hermanos, de que tenemos que aguantar otro poco, ya sabemos que los días, sus días, estas personas ya son contados, también los días que nosotros, nuestro sueño, también están contados y esperemos que tenemos que estar dispuestos y lograr nuestro objetivo. Muchas gracias. ¡Que viva el pueblo Petén! Disculpen, hermanos, se me olvidó hace ratitos, pero ustedes también están aquí en la lucha, el pueblo de Petén, los representantes, ellos están aquí con nosotros, y a las hermanas, a los hermanos de Ixtahuacán, al pueblo, al pueblo Chu, pedimos a que nos acompañen, hoy es el turno de las autoridades del pueblo Maya Ixil, de Neva, entonces estamos de turno, entonces, sí, entendemos también de que estamos cansados por el viaje, el cansancio, pero eso no va a ser un impedimento para que sigamos con la lucha. La resistencia sigue, a pesar del cansancio, del sueño, del clima, aquí vamos a seguir para exigir la denuncia y para exigir que se respete la poca democracia que nos queda. En este momento estoy viendo que hay un grupo de hermanas allá, les dejamos la palabra a que una de ellas participen. Sería presentarse y el pueblo que representa, o la asociación o institución, ¿verdad? ¡Un pueblo unido! Esperamos la representación. Bueno, dicen que lo están platicando. Para mientras, dejamos el espacio para la intervención de las autoridades del pueblo Ixil o los movimientos que nos están acompañando. Hermanas, bienvenidos desde el pueblo Chu. Estamos casi a la misma distancia, suele que ustedes están más para allá. Nosotros estamos en el cerro de San Juan Ixcoy. Ahí estamos los Ixiles. Muchas gracias. Lo que nos ha pedido el periodista Arturo, que ustedes se pasen acá y vamos a tomar una foto antes de la intervención, porque él ya se va. Igual con los hermanos del PT, en las autoridades Ixiles, para que nos pongamos acá, junto con las hermanas. Y solo va a tomar una foto que él es conocido de nosotros, o sea, es un periodista de muchos años. Entonces, los del PT están acá también con los tres pueblos ahorita. Después seguimos con las intervenciones. Entonces, por favor, Arturo, nos indicas qué hacemos, dónde nos acomodamos, así está bien, o nos sale bien ahí, o nos ajustamos más para acá. Hay unas sillas, se pueden sentar algunas en frente aquí, ¿verdad? Después explicamos un poquito más qué estamos haciendo. Tal vez se vienen aquí, hermanas, en frente. Hay unas sillas para que se sienten ahí. Si no, no van a salir ahí. Ahí hay sillas. Después les explicamos de qué estamos haciendo acá. Por favor, jalen sus sillas, hermanas, o alguien. ¿Hay más sillas acá en San Xila? Todos los Ixiles, por favor, aquí, con las hermanas Chu. Ahí, ahí, se pongan ahí, ahí en frente. Si no, no van a salir ahí. Enfrente, ahí están sentaditas, porque vienen cansadas. Muy bien, ahí nos dices, ¿dónde está Arturo por ahí? Ahí está. Un poquito más pegado, dice. Entonces, como él quiere que gritemos una consigna para que salga en el pequeño video. Este, el Pueblo Unido, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Muy bien. ¿Ya está Arturo? Muy bien. Este, ¿qué tenemos aquí? Sí, porque hay mucho frío. Te vamos a explicar un poco a las hermanas, inclusive a los del Petén. Ya los explicamos en la mañana. Aquí estuvimos, este, del 2 de octubre, tres semanas todos juntos. Esto estaba lleno. Desde la entrada estaba lleno. Porque aquí estuvimos tres semanas fijo, sin movernos. Pero después empezamos a ver, si no nos organizamos, pues nos cansamos. Entonces, los llamados siete pueblos que encabezó la lucha, no solo es 48, no solo es solo la. Entonces, encabezamos eso. Y otros pueblos, así como ahora, vienen del Petén, vienen lejos, vienen las hermanas Chu. Entonces, nos organizamos, 24 horas toca el turno. Bueno, así es que los hermanos del Petén, aquí están con nosotros, aquí nos vamos a dormir. Nos turnamos, unos están con los ojos abiertos, otros mientras descansan un poquito. Y lo que hemos hecho siempre es que los otros pueblos que nos acompañan, pues, traemos nuestras cobijitas, nuestros gorros. Aquí hay tablas, aquí hay donde quedarnos. Entonces, muchas gracias por acompañar, digamos, al pueblo de Chile en su turno. El día de hoy, mañana entregamos a otro pueblo a las 8 de la mañana. Y de así, todavía nos faltan, después de lo de hoy, cuatro semanas, cuatro turnos, cada uno de los pueblos, hasta llegar al 14. Pero no nos vamos a conformar con que ya hay, ya hay un nuevo gobierno del 14 y nos cruzamos los brazos porque la lucha continúa. Siempre van, tienen que estar pendientes cuáles van a ser las orientaciones de que se va a girar. Porque hay una comisión, digamos, que se encarga del trabajo aquí. Hay vocería, hay orden, ¿verdad? Entonces, les explicamos a los compañeros, si no venían preparados, pues, no hay problema. De comida, no hay problema aquí de comida. Gracias a la ciudad capital, a todos los hermanos y hermanas, nos han dado comida. Aquí están los tres tiempos. De repente, solo pan dan alguna vez y no nos gusta porque somos gente de tortillas. Pero ni modo, así es, pero lo que sí es cierto es que aquí no nos vamos a morir de hambre, ¿verdad? Gracias a la gente de la capital. Y no se asusten porque parece que somos muy poquito ahorita. Es por el turno. Pero cuando hay movilizaciones grandes, lo que hicimos el 7, hubieron tres vertientes. Vertientes para hacer las caminatas en grande. Entonces, es un poco la explicación, por si no sabían, como escuché que dicen las hermanas, que solo nos habían visto por Facebook o por las noticias. Entonces, así estamos aquí. Y la recomendación que hacemos siempre, porque a veces se siente mucho el frío y algunos hermanos van a echar su octavo. Aquí no se vale. Aquí no se vale porque si traen café, café con chile, sí. Pero aquí no se viene a tomar, hermanos. Albertimos eso porque estamos en resistencia. ¿Y qué tal si estamos todos y nos viene un desalojo? Y ya no vamos a sentir cuando nos están atacando, ¿verdad? O vamos a responder, pues ya no de una manera adecuada. Entonces, esas son un poco las orientaciones que hay aquí. Aquí, bienvenidos todos. Hemos dicho, estamos luchando por Guatemala. No es la lucha de los siciles, no es la lucha de los chus. Es la lucha por las nuevas generaciones y por la poca democracia que queda. Aquí ya rompimos esto. Usted es castellano hablante. Usted es alto. Usted es gordo. No importa. Aquí estamos luchando por Guatemala. Entonces, bienvenidos a los hermanos del Petén. Qué bueno que trajeron su suéter porque vienen del lugar caliente. Pues no sienten frío allá, pero aquí sí hay frío. Entonces, no hay problema. Nos acomodamos más tardecito. A veces hay cantos. El que quiere cantar, el que quiere bailar. Porque también la lucha es alegre. Hay muchas críticas. Dicen que ya no es lucha porque bailamos. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a bailar? Porque también la lucha es alegre. La lucha no es tristeza. ¿Verdad? Entonces, por eso es que les informamos esto. Porque para que sepamos, estemos juntos. Las hermanas que acaban de venir, que estén juntas. Cualquier cosa, pues nos comunicamos. No nos dispersemos mucho. Si nos dispersamos. Y si hay algo que pase por problemas de seguridad. Y dónde vamos a encontrar los demás compañeros. Entonces, por eso es que cada pueblo conoce cuánta gente trae. Nos conocemos. Esas son las recomendaciones que damos el día de hoy. Muchas gracias. De verdad. O sea, todos venimos lejos. No estamos aquí nada más en Chimaltenango. Unos hicimos cinco horas. Otros diez horas. Otros doce horas por la distancia. Pero ya entendemos. Igual ustedes. Nos miran los chichiles aquí. No somos los únicos que estamos aquí. Solo estamos una representación de cincuenta gente. Es lo que hay nada más. Es un compromiso que asumimos a nivel de coordinación para que esté mejor y no se abandone aquí. Ya se ha dicho que esta es una calle. Esta es la casa. También es del pueblo. ¿Verdad? No es. Ahí están los corruptos, pero no son de ellos. Ellos son pasajeros en este trabajo. Entonces, ahí está también. Hay un almanaque. No sé dónde se hizo ahí. Ahí marcamos los días. ¿Cuántos días queda? ¿Cuántos días falta? ¿Verdad? Pero la lucha continúa y siempre hemos luchado desde hace cientos de años. No hasta ahorita. La lucha que nos enseñaron nuestros abuelos es lo que estamos siguiendo. Solo que estamos ubicando en nuevos tiempos. ¿Verdad? Entonces, eso es. Vamos a gritar una consigna cuando yo diga el pueblo unido. Y ustedes contestan en defensa de la democracia. Porque hemos también mejorado algunas consignas de acuerdo al momento. ¿El pueblo unido? Lo que yo dije, el pueblo unido, ustedes contestan en defensa de la democracia. Y levantan su mano. Y es que tenemos vara, levantamos nuestras varas. ¿El pueblo unido? ¿El pueblo unido? Ni un paso atrás. Hasta la victoria siempre. Entonces, continuamos con las... Aquí dejo el micrófono a la compañera, porque ahí hay un moderador. Hay que dar la palabra, entonces por eso pedimos a las hermanas religiosas, o sea, que pueden expresar, que nos den ánimo. Y siempre nos han dado ánimo, toda la vida, desde el 2 de octubre. Aquí ha habido misa, ha habido cultos, ha habido ceremonia maya, y eso es la que nos ayuda, porque tenemos que encomendarnos en manos de Dios. No importa si usted es pentecostés, usted es evangelio completo, aquí solo estamos adorando a un Dios. Y también nuestra lucha es por la democracia y el orden constitucional, es lo que estamos haciendo. Entonces, ¡que viva Guatemala! ¡Viva! En este momento le vamos a dejar el espacio a las hermanas, por favor. Buena tarde para todas y todos, estamos aquí apoyándonos, buscando el bien común para todas y todos. Trajimos víveres para nuestros sagrados alimentos. Gracias. Y muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Venimos de Santa Cruz del Quiché. Venimos a traer unos víveres para que puedan preparar, ¿verdad?, aquí las compañeras que están en cocina, para que puedan tener sus alimentos, ¿verdad? Los felicitamos por seguir en pie, porque sabemos, ¿verdad?, tantas amenazas que han estado saliendo, pero qué bueno que siguen en la lucha. Y hay que seguir porque si los dejamos, pues ellos hacen lo que ellos quieren. Entonces, es lo poquito que pudimos traer, ¿verdad?, para compartir con ustedes. Y ánimo, los animamos, igual animamos a los demás grupos, ¿verdad?, que puedan venir y aportar un poquito, ¿verdad?, en los sagrados alimentos. Si no podemos estar aquí con ustedes, pues al menos colaborar, ¿verdad?, con lo necesario para que puedan tener sus alimentos diario. Nuestras oraciones, pues siempre están por ustedes, de parte de las hermanas, igual nuestros sacerdotes de Santa Cruz, también ellos están en la oración por cada uno de ustedes. Y que Dios los siga bendiciendo a cada uno, y hay que seguir en la lucha. El pueblo unido. ¡Sero el pueblo! Gracias a las hermanas por haber traído la alimentación, los víveres realmente aquí, los que estamos en la resistencia, pues no nos quejamos. Hay desayuno, hay almuerzo y hay cena. Muchas gracias a todos los hermanos capitalinos, a todas las hermanas religiosas, a todas las organizaciones, instituciones que han apoyado a la resistencia. Muchas gracias. En este momento le vamos a dejar el espacio al representante de Pedro Soloma Huehuetenango. ¡Un pueblo unido! ¡Buenas tardes a todos! Nosotros venimos a la representación de San Pedro Soloma, aldea Gemma. Vengo a representar a mi hermano Fermín Mateo, es el encabezado de lo que es de San Pedro Soloma. Nosotros estamos siempre aquí, nosotros sopellándolos, todos seremos y vamos a salir adelante. Fuera va a ser los corruptos y aquí vamos a estar siempre en nuestro país. Porque ellos están aprovechando de nuestras situaciones, todo lo que está dando, está llevando a ellos. Nosotros no nos estamos quedando sin nada y nosotros, los más, los ricos, no los afectan, pero a nosotros los pobres sí. A todo en el campo, ¿dónde está? En el mercado, ¿cómo están todos los precios? ¿Por qué? Porque lo están llevando todos los corruptos en sus bolsillos y a nosotros no nos están beneficiando. En las carreteras que tenemos, donde quiera, no está mejorado. Donde quiera, donde vamos y ese dinero, donde dicen que ya están invirtiendo, donde sea, los corruptos son los que están llevando. Aquí estamos unidos y nunca seremos vencidos. Gracias. Ni un paso atrás. Llevamos 73 días y no nos hemos arrepentido. Seguimos adelante y vamos a seguir. ¿O paramos? No. Seguimos, ¿verdad? Sí. Hasta que respeten nuestros derechos y hasta que respeten la democracia del país. Tienen que respetar la voluntad del pueblo. Aquí estamos vigilantes. Por si ellos van a seguir, estamos dispuestos para accionar. En este momento le vamos a dejar el espacio abierto. Si alguien quiere tomar este espacio, solo pedirles de que nos manifestemos, pero realmente no maltratarlos, porque no somos como ellos. No caemos en los mismos niveles que ellos. Nuestros abuelos, nuestros padres, nos han inculcado valores. Sabemos de respeto. Así que este espacio es para manifestarnos libremente, pero también con respeto. Si alguien quiere tomar la palabra, este es el momento. Un pueblo unido y no nos vencerán. Lo mencionaba la hermana, hace un momento nosotros venimos de un lugar muy lejano, salimos a la una de la mañana y apenas estamos llegando aquí a la ciudad capital. Pero a nosotros no nos importa el cansancio, el sueño, porque venimos a acuerpar acá a las personas que están haciendo esa lucha, que nos están representando, porque sabemos que no están por ellos solos, sino que están por todo el pueblo. Por lo tanto, vamos a estar aquí con ustedes, porque nosotras estamos acostumbradas a ser unas mujeres luchadoras, trabajadoras y no mantenidas por el Estado. También quiero decirles de que solo venimos como representantes, porque si se levanta el pueblo, no vamos a caber aquí en este espacio. Se hizo, desde cuando se inició la manifestación, los bloqueos empezaron a decir que estábamos bloqueando y empezaron a quejarse los empresarios, las autoridades que les estábamos tapando el camino. Pero ¿quién tiene la culpa? Hay un culpable y se llama Alejandro Llamatey, Curruchiche, la señora Porras y el Orellana y la Cintia Monterroso. Estas son las únicas personas responsables de lo que pasa en cada territorio cuando se hacen los bloqueos, porque como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Así que si están haciendo bien su trabajo, ¿por qué tienen que quejarse? Que uno se tiene que levantar y uno tiene que levantar la voz, tiene que alzar la voz, porque estamos en nuestro pleno derecho de hacer lo que no nos gusta. Ahora, ellos hacen lo que se les pega la regalada gana, pero ya es suficiente, el pueblo está despierto, hoy más que nunca. Si en aquel entonces se aprovecharon de nuestros abuelos, nuestros ancestros, ahora aquí estamos vivos más que nunca y estamos dispuestas y dispuestos a luchar hasta lograr el objetivo el 14 de enero, porque de eso se trata. Y pueden ver el poquito de gente que hay aquí, pero no, señores, señoras, que nos están escuchando tal vez a través de las redes sociales. Aquí el pueblo es el que está hablando, aquí el pueblo es el que está presente, el pueblo es el que está defendiendo la poca democracia que nos queda. Así que tampoco estamos solos, gracias a las autoridades también internacionales que se han solidarizado con nosotros como sociedades civiles, también al gobierno de Estados Unidos que ha estado cancelando las visas, pues se lo tienen muy merecido, bien ganado por haber estado comportándose de esta forma. Porque la verdad, esta gente creo que ya no tiene sangre en la cara, ya no conocen la palabra que se llama vergüenza. Ahora, deberían de entender de una sola vez si todavía les queda dignidad. Me recuerdo cuando hoy dijo Yamatei al presidente que estaba de turno, si le queda un poco de dignidad, renuncie, renuncie. Y entonces, ¿por qué no ha renunciado él ahora? ¿Dónde queda su palabra? Qué cobardía de este señor, de verdad. Como mujer a mí me da vergüenza y este señor nunca me representó como guatemalteca, mucho menos como mujer. Muchas gracias, aquí estamos presentes. Que vivan las mujeres, que vivan los hombres también, que viva la juventud. ¿Dónde está la juventud? Aquí estamos, hay otros que están en la casa, despertemos, es momento. O cuando ya nos despertemos, ya sería un poquito tarde, es momento de salir en las calles y pedir, exigir a que respeten lo que es nuestro. ¿Alguien más quiere intervenir? Buenas tardes, público aquí presente. Nosotros venimos de Poptum. Han dicho ustedes que no tengamos miedo de representarnos donde venimos. Aquí nuestros varones, y soy como mujer al lado de ellos. Ellos vinieron 12 y soy la mujer de ellos. O sea que vengo yo, representan de Poptum. ¿Saben por qué vengo para acá? A luchar juntamente con ustedes, porque los corruptos son de acá, entonces nuestro municipio está sufriendo lo mismo. Entonces nosotros queremos ahorita que nosotros como mujeres, como trabajadoras, como echando tortilla de 3, 2 de la mañana, que nos toman en cuenta a nuestros hijos. ¿De qué sirve que los hijos estudien, estudien? No le den ellos para donde ellos vengan a trabajar, porque nuestros hijos sufren por lo mismo, por los corruptos que están acá. No le dan un trabajo, no le dan un salario. Nosotros no tenemos un salario, pero en la frente de nosotros, 3, 2 de la mañana, estamos trabajando en la cocina. ¿Por qué? Porque ellos, que nuestros hijos queremos que lleguen en el lugar de ellos, pero no, no nos permiten. ¿Saben por qué? Porque somos indígenas, somos quechí, somos rechazados. Pero si no fueran por nosotros, como que ching, no llegaran ellos en donde están sentados. Yo les he dicho a mis hijos, mis hijos estudien. Lo que dicen mis hijos, dicen, mamá, ¿de qué nos sirve? Nosotros velar cuando tanta gente se están yendo para Estados Unidos para sufrir. Pierden la vida, ¿por qué? Por no hay salario aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala hay trabajo, lo único que los aprovechados que ya están luchando.